Hola a todos, soy Mario Gobi, aquí estamos en minecraft, en nuestro mundo medieval y en el vídeo de hoy Espera, vamos a poner esto bien antes de nada, a ver, vale. En el vídeo de hoy os quería hacer un pequeño tutorial de cómo hacer una granja de blaze. Vamos a cerrar por aquí, venga, uno de aquí. He hecho una especie de esquema para que empezara a enseñaros más o menos cómo se hace. Es una trampa bastante sencilla, no hace falta ningún tipo de mecanismo ni nada, es una sencilla, como os he dicho, y bueno, es la que uso ya actualmente. Tengo dos, aquí y esta de aquí que luego veremos. Y bueno, básicamente está la estructura que hay. El cristal este teóricamente es el spawn de los plays. Todo esto está hecho en supervivencia, ya que estamos en el servidor, o sea que aquí nada de creativo, o sea, y estos bichejos, como sabéis, los plays son bastante pesados, o sea que cuesta bastante hacerlo, pero bueno, como os digo, es una trampa sencillita y os voy a ir mostrando más o menos cómo sería, ¿no? O sea, este estilo de trampa la vi en un vídeo, o sea, como no, todo el mundo ve algo por primera vez en algún sitio, o lo pruebo haciéndolo en creativo, ¿no? Y bueno, básicamente, la trampa es esto, vamos a ver, esto por aquí, esto por aquí, vale. Esto sería la estructura básica de la trampa, ¿no? Ten en cuenta que esto sería el spawn de los plays, ¿vale? Yo os aconsejo que pongáis aquí un bloque para poder guiaros bien, ya que tenéis que tener en cuenta que para empezar a construir tiene que haber tres, o sea, una, dos, y aquí podéis empezar a construir lo que sería el primer pilar, ¿vale? Debajo de esto hay otro pilar, como veis ahí, pero vamos a poner esto aquí, vale. La decoración a vuestro gusto, o sea, una vez acabado todo lo que es el spawn, podéis, incluso no tenéis por qué hacerlo con este tipo de piedra, eso si no la veis con madera, porque se os puede quemar. La decoración de aquí abajo, incluso de esto podéis cambiarlo vosotros como queráis, dejarlo todo de cristal como yo tengo, a vuestro gusto, ¿no? Entonces, básicamente sería, ahora mismo ir subiendo esto, un par de bloques así, todo lo que es esta estructura, ¿vale? Esta del fondo, ¿no? Porque ahí es donde los plays harán spawn, ¿vale? Tenemos que dejarles un huequecito para que hagan el respawn correspondiente. Qué fino que hablo yo, jajaja. Bueno, chicos, y este, normalmente no me gusta hacer tutoriales, ya que no me considero ningún experto en nada, pero, mira, tenía ganas de hoy de explicar, básicamente lo que viene siendo mis spawns, ya que tengo dos, como os he dicho, tengo aquel de allí y este de aquí, y me apetecía hacer el vídeo, digo, venga, pues lo voy a subir, ¿por qué no? Así de paso, si a alguien le sirve de algo, pues mira, mejor que mejor. A ver, esto por aquí, se nos acaba ya esto. Va un poquito lagueado esto, ya que estamos en el infierno, ya sabéis que en el infierno siempre va la cosa un poco más lagueada, ¿no? Vale, pues eso sería, ¿no? Subir dos bloques, todo lo que es la estructura exterior de la trampa, de la granja, ¿vale? La de ahí la dejamos exactamente igual, esto es lo que vendría siendo el spawn, y ahora lo que tendríamos que seguir haciendo sería construir aquí esto así, una parte interior, por decirlo así, ya que vamos a ir como encerrándolos poco a poco, espera, a ver, esto así, vale. Lo que vamos a hacer es ir encerrándolos poco a poco para que justo aparezcan donde queremos, que es ahí en medio, ahí abajo. Entonces esto ponemos así, venga, vale, esta última raya. Acorda que todo esto lo estamos haciendo en survival, esto no hay ningún tipo de creativo, como veis, ni puedo volar ni nada de eso, y bueno, tiene su dificultad hacerlo así, quizá la podría haber hecho explicarla mientras se la hacía, pero la verdad que tardé mucho, tenía que ir poco a poco quitando ciertas partes y luego cubriéndolas para que los blaze no me digan el coñazo y tal. Pero bueno, así también os podéis hacer una idea de cómo sería más o menos, ¿no? Entonces ahora lo suyo sería hacer esto por aquí, a ver, vale, más gente, ahí te quedas. Venga, ahora una línea más interna todavía. Comunimos hasta aquí, a ver que no me caiga. Vale, mierda. Fuera. Fuera. Venga, seguimos por aquí, a ver que me estorba esto, eh. Vale. Este por aquí también. Bueno, pues esto sería básicamente lo que sería la trampa. Como veis, es muy sencillita de hacer, no tiene demasiada dificultad. Vamos a bajar para que la veáis. Vale, cogemos esto. Entonces tendríamos que, 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 aquí me falla algo. Claro que me falla que he cortado antes demasiado de aquí, ¿no? A ver, majo. Esto por aquí, esto por aquí, este por aquí. Como digo, esto podéis decorarlo luego vosotros como queráis, o sea, no, no tenéis por qué hacerlo como yo lo estoy haciendo, ni mucho menos. Lo que sí os aconsejo es que no pongáis madera porque estos bichos tiran fuego y, por supuesto, lo van a quemar, ¿no? Vale, entonces los blaze harían spawn aquí, ¿vale? En todo lo que es esta zona. Por aquí, por aquí, por aquí. Eh, no van a hacer spawn porque no tenemos trampa de blaze aquí, o sea, no hay spawn de blaze, es simplemente de muestra. Pero bueno, entonces, lo siguiente que tendréis que hacer sería rellenar todo lo que es esto, y esto, y esto, y esto, todo con antorchas para que los plays, pues, hagan spawn justo debajo. Que ninguno de ellos haga spawn aquí arriba, ¿no? Básicamente sería eso. Y como veis, es una trampa bastante sencilla y, bueno, tenía ganas de grabarla. Mira, esto podemos acabar de maquiarlo poniendo esto así. Vale, esto así, esto así, ¿vale? Ahí tendríamos lo que es la puerta, la entrada a lo que es nuestra granja, ¿no? Y como veis, es muy sencillita. Entonces aquí van apareciendo, pum pum, van matando. Y bueno, os voy a enseñar cómo está acabada la mía. Como veis, ahí tengo puesto lo de granja de Mayogobi, como siempre, para avisar a la gente. ¿Veis? Esto sería exactamente el cristal que tenemos allí, lo que es el spawn. Yo lo tengo decorado con con cristal en vez de con el Nether Brick. Y bueno, como veis, tengo todo rodeado por antorchas para que no hagan spawn por aquí arriba, ya que si no, pues, algunos se te escapo por aquí. Y bueno, pues básicamente es eso. Mira, vamos a ver en un momento que veáis cómo es la cosa. Lo siento por el lag, pero ya sabéis que en el Nether siempre va a esto un poco chunguillo. Como veis, aquí tengo montado un poco de lo típico, ¿no? Bueno, horno y baúles y todo eso. Para estar haciendo aquí alguna cosilla de mientras. Aquí tengo un par de cabezas, la mía y la de un compañero que la damos amablemente. Bueno, y esta es la trampa. Como veis, este está un poco así flipado. No sé si yo tengo mucho lago que tengo. Sí, parece que hay un poco de lago porque hay bastante gente y tal. Vale, esto sería básicamente la trampa. Muere, muere cerdo, muere. Y como veis van haciendo spawn en todo lo que es el hueco este que hemos tejado exactamente. O sea, tenéis que tener cuidado en no acercaros demasiado porque como veis me han pegado y voy sin armadura ni nada. Pues yo soy así de chulo. Y bueno, chicos, este era el vídeo de hoy. Como os he dicho, era un vídeo más o menos cortito y yo creo que rápido de cómo hacer una granja de blaze sencillita sin mecanismo ni nada. Hay un montón que usa mecanismos así de resto ni todo el rollo. Ahí tengo otra exactamente igual que esta. No sé si podemos verla por ahí arriba. Vamos a ver. Vale, ahí veis que se ve que es lo mismo. Tengo exactamente igual montada que esta de aquí, ¿no? Y bueno, es bastante efectiva ya que van apareciendo y no se te escapa ninguno y son bastante fáciles de matar. Yo normalmente uso una espada de piedra para no gastarla de la de diamante, ¿no? Si son fáciles con tres, cuatro golpes yo creo que lo matas. Así que nada, chicos, este era el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os sirva. Y bueno, nos veremos en el próximo vídeo. El próximo seguramente será sobre las tiendas del mercado que hay en el servidor, que seguramente lo grabaré a la continuación. Y nada, nos vemos en el próximo. Si os ha gustado, like y comentar. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Lick it before you take a ride. ¡Suscríbete al canal!